Canal Puebla punto com Esto del alma, tan vicioso, tan encantador mi toro Ay no, 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 aburrito, chococito Anda, su número de suerte es el 2 y el 7, recuérdalo Pero estás súper celoso, estás engreído, estás así como que, ay, o sea Ya te estás cayendo de ladrillón No hagas esas cosas mi torito, oh Diosito, échale ganas Y estás discutiendo mucho, calladito, te ves más bonito, no te pongas a pelear Porque puede haber bullying laboral, recuérdalo Esto es para que no estés de hablador y no estés preocupado por todos los problemas del trabajo Ahí te va, una suerte maravillosa, Tauro